¿Qué es la Procuraduría de Medio Ambiente? Bueno, la Procuraduría de Medio Ambiente, junto con las demás instituciones del Estado Dominicano, como es el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, se presentó al lugar e hicimos un levantamiento donde los técnicos determinaron que ciertamente algunos de los árboles fueron derribados por maquinarias, no por la tormenta y en tal efecto nosotros iniciamos de inmediato la investigación para establecer responsabilidad y al mismo tiempo para establecer junto al Ministerio de Medio Ambiente cuáles son las medidas de remediación a tal daño ambiental.